El partido va a ser algo complicado porque los dos queremos salir y ganar para poder clasificar a la siguiente fase. Creo que nosotros nos hemos preparado muy bien para poder afrontar este partido de la mejor manera y poder sacar nuestro resultado que es querer clasificarlo. ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Chullito Salcido Alvarado. Fui padrino de la Closura 2018 y en ese año ganamos. Fuimos canciones. Fue un año muy emocionante. A Tiago, Alma y Jesús. El día de hoy nos acompañan nuestra madrina y padrinos campeones de Closura 2018. Ellos viven ya desde hace unos años por acá en Estados Unidos y sabiendo que veníamos a jugar, inmediatamente me avisaron que querían venir al partido. Que a ustedes nos apoyáramos, les contamos todas las buenas vibras. Esperamos que sigan en este torneo. Estamos seguros que mañana van a ganar y a ver si podemos ir a verlos a mañana también. ¡Venga! Doria me firmó la playera. Luego, la Hood le firmó los guantes a mi hermano. ¿A los dos? Ah, bueno, sí, sí, es cierto. He sido fan del Santos desde hace mucho, desde que nací. ¡Yo también! Era muy padre estar ahí en todos los juegos de cerca, el partido, entregar el balón. A mí me tocó pocas veces, pero compartir la felicidad cuando Chuyito lo hacía. Recuerdo que cuando nos dieron, no se cuenta más o menos como un certificado, que andábamos en el campo de entrenamiento del Santos y que el capital izquierdo, pues es mi jugador favorito, me lo dio y me dio un peluche. Santi y yo nacimos con playera del Santos, que es muy padre, es muy divertido ser padrino. Bueno, pues qué buena suerte, que lo disfruten, que apoyen al equipo y que siempre hagan lo que yo hice. ¿Qué? Crean que sí se puede.